Quieres besarme, baby, bésame Quieres tocarme, baby, tú dame Pero esto solo dura hasta el amanecer Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame Si quieres que vuelva, baby Él ya no duerme de noche, tampoco de día Estar sin mí, está jodiendo la vida No digas que me amas, eso son tonterías Yo no soy tuya todavía Siempre, siempre tú, está llamándome Siempre me buscas cuando no te puedo ver Siempre, siempre tú, escribiéndome No has olvidado lo que hicimos la otra vez Quieres besarme, baby, bésame Quieres tocarme, baby, tócame Pero esto solo dura hasta el amanecer Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame, suéltame Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame, suéltame Si quieres que vuelva No me llame, no me, que yo bailo solita No me busques, no me, que yo bailo solita Solo y si yo tengo todo lo que tú necesitas No me importa si te jodas Ya que yo bailo solita Baby, no confundas besos con amor, no, yeah Bailando sola, sola estoy mejor, oh, yeah Ven que esta noche fue otra cosa y me siento peligrosa Ten cuidado que yo me enciendo si me rozas Luego pongo mejor con gasolina, está divina, no, no, no Todas las prendas con vino, flow asesina, no, no, no Tú estás jugando con fuego, suéltame y yo me pego Estamos lucky con Cristina y la Argentina, no, no, no Quieres besarme, baby, bésame Quieres tocarme, baby, tócame Pero esto solo dura hasta el amanecer Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame, suéltame Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame, suéltame Si quieres que vuelva, baby, suéltame Si quieres que vuelva, baby, suéltame Si quieres que vuelva, baby, suéltame Si quieres besarme, baby, bésame Si quieres que vuelva, baby Toda la mano pa' arriba, muévelo Con todo el flow en el aire, muévelo Aquí todo el mundo vacila, muévelo No te voy a parar Rompemos la fiesta, muévelo Somos la candela, muévelo Disculpe, señor oficial Hoy vamos a rompear Esto está duro, esto no está easy En la discoteca hay un apocalipsis Y el booty que tú tienes, baby, es un arma Con la nena, red y niqui, ya apretó la rama ¿A qué va? Prueba este veneno que te traje Tengo pa' llenarte ese garaje A tu cuerpo le hago un homenaje DJ, suénalo, pégalo Ya está bajo, vámonos al flow No le bajes que este ritmo suena cómodo Suénalo, pégalo Ya está bajo, vámonos No le doy, no Toda la mano pa' arriba, muévelo Con todo el flow en el aire, muévelo Aquí todo el mundo vacila, muévelo No vamos a parar Rompemos la fiesta, muévelo Somos la candela, muévelo Disculpe, señor oficial Hoy vamos a rompear Mami, síguelo No me tranco, rebótate esas nalgas Como si fuera un chiqui en blanco Quédate con el club, meneando todo ese plástico Tirado pa' atrás Yo te voy a empiloto automático e inquieta Tú no eres un mueble, pa' mí tú eres coqueta Más eléctrica que una pista de vigueta Hoy tú la perra la sacaste en la gaveta Veta, veta DJ, suénalo, pégalo Hasta abajo, vámonos El flow no le bajes que este pa' bailar lo cómodo Suénalo, pégalo Hasta abajo, vámonos Bumba la casa con la limita Toda la mano pa' arriba, muévelo Con todo el flow en el aire, muévelo Aquí todo el mundo vacila, muévelo No vamos a parar Rompemos la fiesta, muévelo Somos la candela, muévelo Disculpe, señor oficial, nuévelo Hoy vamos a rompear No vamos a parar Hoy vamos a rompear Toda la mano pa' arriba, muévelo Con todo el flow en el aire, muévelo Aquí todo el mundo vacila, muévelo, no vamos a parar Rompemos la fiesta, muévelo, somos la candela Muévelo, disculpe señor oficial, muévelo, hoy vamos a rumbear Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una ruta puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Y así es la vida, hay que vivir la 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 ley Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida la 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 Voy a vivir el momento para entender el destino Voy a escuchar el silencio para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida la 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida la 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 Voy a reír, voy a bailar, voy a bailar, vivir mi vida la 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 ¡Mi gente! ¡Opa! ¡Opa! Voy a reír, voy a bailar, voy a llorar, va a que sufrir, empieza a soñar a reír Voy a reír, voy a bailar, siente y baila y goza, que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar, vive, sigue, siempre parate, no mires pa' atrás Voy a reír, voy a bailar, va 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 Gracias por ver el video.